Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso, hablando de la cooperación entre dos países hermanos, Cuba y Brasil, Cuba enviará 6.000 médicos a regiones necesitadas de Brasil. Y bueno, esto servirá para financiar trabajo en aeropuertos cubanos. Sí, Brasil es uno de los grandes socios emergentes de Cuba porque prácticamente el comercio, las relaciones económicas entre ambos países se ha multiplicado por 7 entre el año 2003 y el año 2012. Cuando alcanzaba, en el año 2012 alcanzaba un máximo histórico de 662 millones de dólares, el comercio entre ambos países. Se están creando algunos mecanismos originales de cooperación entre ambos países, originales en el sentido de que rompen con el marco comercial tradicional, puramente de mercado, y se van pareciendo, al menos en algunos aspectos, a los acuerdos que puede tener Cuba con Venezuela y con otros países, digamos, con línea política similar. Decías, se ha anunciado, ha anunciado el propio canciller, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, anunciaba hace unos días que 6.000 médicos van a viajar a Brasil a zonas necesitadas. Un poco como en las misiones sociales de Venezuela, a gran escala, miles de médicos van a ir a suplir o a llenar el vacío de servicios médicos de poblaciones del Amazonas y de zonas donde no hay médicos o sencillamente no quieren ir los médicos brasileños y sencillamente hay un déficit absoluto de servicios en este aspecto. Y por otro lado, Brasil está financiando, sabemos, el puerto de Mariel, que es una gran obra de infraestructura que va a ser en el futuro, en el medio plazo, pues realmente un pulmón importante del comercio marítimo de Cuba hacia el Caribe y también se ha anunciado que va a financiar la reparación de varios aeropuertos de La Habana y de Santiago, por ejemplo. Así que bueno, estamos ante noticias esperanzadoras en el tema económico y de cooperación de Cuba. Sí, pues sin duda alguna es una buena noticia que además mirando en el contexto precisamente de esa evolución entre las relaciones bilaterales entre Brasil y Cuba, pues es un síntoma de que estas relaciones van bien porque están hablando de nuevos acuerdos, en este caso, como bien has dicho, una forma innovadora en el sentido de que es innovadora en relación a las relaciones comerciales que pueda tener con otros países pero existe el precedente de Cuba con Venezuela y otros países en el que hay médicos, es decir, Cuba presta servicios médicos a través de personal médico que va a los países y a cambio pues hay diversos acuerdos. En este caso parece que la contrapartida, aunque no está realmente demasiado claro en las informaciones no sé si puede ser el financiamiento de la reconstrucción o el mejoramiento de los aeropuertos en Santiago de Cuba y en La Habana y bueno, es un indicativo de unas relaciones comerciales con un país muy importante como es Brasil y sobre todo la proyección que tiene, hay que decir algunos datos que Brasil es ya el sexto socio comercial de Cuba es su primer suministrador de alimentos y es el segundo receptor de medicamentos y vacunas que se producen en Cuba y que exportan a Brasil pero sobre todo yo diría que Brasil ahora mismo en Cuba es bastante importante por una de las inversiones más importantes probablemente de las más importantes que se está haciendo en Cuba en la actualidad que es como bien has mencionado antes el mejoramiento y las obras que se están haciendo en el puerto del Mariel donde se va a crear no solamente un gran puerto que sirva para poder disponer, tener lugares para contenedores del comercio marítimo sino que también se están haciendo obras de infraestructura vial, ferroviaria y de comunicaciones que dará servicio a un nuevo polo industrial donde se va a hacer una zona económica especial también de desarrollo donde aparte del puerto se van a vincular con otras cuestiones económicas por lo tanto es una buena noticia de que estas relaciones están yendo bien y bueno pues esperemos que en el futuro los dos países se puedan beneficiar de cada uno de aquellas cosas que se puedan complementar Sí, yo creo que no sé hasta dónde se podría decir que Chávez sea o no responsable que se haya creado un mundo multipolar, lo lógico será pensar que fue de los presidentes visionarios de los pocos estadistas visionarios que pudo prever eso porque definitivamente tenemos que tomar en cuenta que Brasil no solamente es la economía más importante de toda América Latina y del Caribe sino que está dentro de los países de estos, de los BRICS, de los emergentes y el hecho de que Cuba tenga una relación tan cercana, una afinidad en cuanto a temas de política económica realmente es importante es más importante aún cuando, como suele decir Correa estamos dándonos cuenta de que no es una época de cambio sino que realmente lo que está viviendo el mundo es un cambio de época el paradigma político y económico realmente está cambiando lo decía ya Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie lo han dicho una gran cantidad de pensadores, demócratas, de izquierda, progresistas pero hoy más que nunca parece que es cierto esto de que cada vez más del mundo se está acercando a tener que defender la misma existencia humana tener que defender la misma especie y yo espero que por esta regla de tres lleguemos algún rato a nivel mundial a darnos cuenta de lo inútiles que son las guerras hay que recordar que inclusive un documento que recién elaboró la CIA que es un documento que sirve como parámetro para varios años y que, bueno me parece que lo recomienda Tilio Borón leerlo en este documento ya la CIA es valioso porque la CIA no lo elabora si lo elabora ellos ya vemos las que lían sino que más bien se vale de una gran cantidad de estudiosos no solamente de Estados Unidos sino del mundo entero y la proyección que ellos toman como determinante es que el poder del imperio norteamericano va a caer y que estamos ya para el 2030 en un mundo multipolar entonces yo creo que Cuba pues realmente ahora calza como anillo al dedo como solemos decir porque Cuba es una potencia desde el punto de vista médico desde el punto de vista ético y claro que otro país va a poder ofrecer 6.000 médicos yo creo que esto hay que ver en varias vertientes por ejemplo desde el punto de vista brasileño primero no tienen 6.000 médicos y pocos países tienen 6.000 médicos y aparte de eso también tiene que ver por eso decía con el aspecto ético porque qué médicos puede tener Brasil igual Brasil tenga no sé 100, 200 o 1.000 médicos dispuestos a aumentar tetas pero no va a tener médicos dispuestos a trasladarse a la selva a trasladarse donde la gente realmente donde no va a tener médicos que quieran cumplir con el juramento socrático y eso precisamente lo está produciendo Cuba por hablar de una manera figurada tanto con su sociedad sino como también con la escuela latinoamericana de medicina hace poco hablábamos también de acuerdos de cooperación que tiene Brasil con Cuba no solamente bilaterales sino incluso triangulares para apoyar a terceros países es el caso del proyecto triangular entre Cuba, Brasil y Haití por el cual se está tratando de recuperar una parte de la poca o mucha sanidad pública que había en Haití antes del terremoto Brasil está financiando estos proyectos Cuba está poniendo los médicos y se están llevando a cabo programas de solidaridad de estos dos países con Haití es el caso también de la fabricación de vacunas para África donde dos institutos públicos, dos laboratorios públicos fabricantes de vacunas el Instituto Finlay de Cuba y el Biomanguiños de Brasil están fabricando las vacunas que necesita la Organización Mundial de la Salud para llevar a África, las vacunas que las multinacionales no fabrican porque no les sale rentable es decir que realmente están dando ejemplo estos países y hay que decir también en la nota de la información sobre estos acuerdos de Brasil con Cuba y del programa de envío de médicos que está también la Organización Panamericana de la Salud detrás de este programa es decir, no solamente es un proyecto un programa bilateral de apoyo social y también comercial sino que la propia Organización Panamericana de la Salud está avalando con la organización de este de este programa de envío de médicos que bueno, veremos iremos viendo cómo va en los próximos meses porque tanto el gobierno de Brasil como el de Cuba han querido hacer una fotografía simultánea el canciller cubano está en Brasil y el canciller brasileño está en Cuba cada uno reunido con el presidente la presidenta en el caso de Brasil a la vez y bueno, realmente dando un mensaje importante de que el mundo está cambiando y de que América Latina tiene otra forma de hacer las cosas y bueno, pues sí, no, y aún más esperanzador yo no sé hasta dónde va a ser un poco desear buenas intenciones, ¿no? pero yo me imagino que esta área libre que se quiere crear en el puerto de Mariel de salir bien las cosas de darse las cosas va a ser una manera de romper el bloqueo económico o sea, quién sabe esta sea la apuesta se constituye en un área tan importante con el comercio pues no sé chino no tengo idea cómo pero quiero decir que estratégicamente parece que es una punta de esver muy importante para romper el este y al mismo tiempo también veamos como fruto de estos acuerdos también el voto cubano permite que la Organización Mundial del Comercio ahora esté presidida por un brasileño, ¿no? o sea que ya no solo tenemos papado también tenemos alguien ahí en la parte del comercio desde luego desde luego el mundo está cambiando y estamos viendo cómo los grandes poderes o sea, los poderes los poderes coloniales y el propio Estados Unidos cómo están buscando de alguna manera luchar contra estas tendencias a un mundo multipolar lo estamos viendo en Siria lo estamos viendo en Irán es decir, están tratando de atacar estamos viendo cómo en algunos países eslabones débiles de América Latina como fue en su momento Honduras que estaba tratando de sacar cabeza como era Paraguay que en su momento también tenía un gobierno progresista cómo han tratado de truncar cualquier movimiento cercano a la integración latinoamericana etcétera ¿no? en el caso bueno de Siria tratando de descabezar una pieza importante en el ajedrez geopolítico que le hacía frente que le ha hecho frente durante muchos años a Estados Unidos a Israel y a la propia Unión Europea o a la Europa colonial ¿no? y pero bueno por otro lado es evidente que América Latina con todo con todo el movimiento de integración de los últimos años con todos los cambios que está habiendo en los gobiernos de la región está siendo bueno pues una luz de esperanza en este mundo y Estados Unidos el imperialismo y Europa tratan por todos los medios de mover sus piezas ¿no? nada más peligroso que la fiera herida ¿no? o sea saben que se acerca el fin de ese mundo pero claro es cuando es más peligroso por eso yo creo que es sintomático lo que pasa entre Ecuador y Perú por ejemplo ¿no? hay un altercado diplomático que realmente de un asunto anecdótico personal se ha transformado para los medios de comunicación en una cosa inmensa ahora están queriendo crear también con las expresiones de Maduro sobre Uribe otro altercado entonces pues ellos siguen con el divide y vencerás sí donde realmente los medios de comunicación tienen un papel estratégico fundamental en esta guerra ¿no? cuando hablamos de guerra mediática no estamos hablando de un eufemismo estamos hablando de que son parte son peones de una guerra y son los que justifican los que preparan el terreno los que preparan la psicología social para que la gente finalmente se acostumbre a las intervenciones las justifique o sencillamente no les importe o realmente dentro de ese subconsciente ¿no? y de todo ese machaque mental que han tenido durante tantísimos meses previos a una intervención realmente al menos digan bueno pues realmente algo de razón tienen que tener ¿no? porque si tantos actores internacionales tantos medios de comunicación y tantos gobiernos aunque siempre sean los mismos los poderosos intervienen en un país es porque realmente en ese país se daban las condiciones imprescindibles para la intervención humanitaria ¿no? y eso es lo que estamos viendo ahora en Siria lo que vimos en Libia en su momento y lo que bueno pues el escenario que preparan en cualquier país que se les revela un poco ¿no? sean cual sean sus condiciones internas ¿no? que indudablemente cada país tiene sus sus condiciones propias y bueno pues veremos también qué es lo que va ocurriendo en América Latina lo que va ocurriendo en Venezuela después de las últimas elecciones hay una gran derecha envalentonada con que ahora está además haciendo una gira mundial recabando apoyos y la solidaridad internacional tiene que estar con uñas y dientes y con los dientes bien afilados defendiendo y defendiendo a estos gobiernos progresistas bueno y defendiéndolo también como lo hace ahora Maduro yo estoy entusiasmado con esto de que están planteando avanzar por ejemplo con el petrocaribe que deje de ser solamente un elemento que permite transacciones super esa esa es una idea chavista preciosa ¿no? ese petróleo que antes podía servir para explotar a alguien ¿no? utilizarlo para la solidaridad utilizarlo es asombroso los medios de comunicación cuando hablan de Venezuela dicen es que Chávez ha hundido el esquema petrolero ¿no? o sea están desesperados porque no tienen inversiones petroleras pues tan desesperados estarán que lo utilizan vendiéndolo a bajo precio en una alta cantidad para financiar solidaridad entonces queremos decir que los análisis como tú decías de los grandes medios de comunicación realmente están perdidos ahora ojalá Petrocaribe avanza hacia constituirse en una zona de un espacio común quien sabe parecido al Mercosur o algo así ¿no? ¿no?